¡Muchas gracias, muchas gracias! Aquí estamos. Bienvenidos. Todo tiene un porqué. Como se habrán dado cuenta, por lo que tengo detrás mío, vamos a hablar de los delfines. ¿Por qué los delfines son tan inteligentes? O podría preguntar, ¿son tan inteligentes? Porque hay gente que lo pone en duda a eso. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Déjame dedicarle este programa a mi abuela, que dormía con un ojo cerrado. Y cómo dormían los delfines. Así, así, así. Ella le sale perfecto. Vamos a dedicarle a la abuela, así. Es medio raro, ¿no? Uno se puede asustar mucho. ¿Cómo? No, tienen un lenguaje y es ese, ¿no? No, no es ese. ¿Qué haces, Cris? ¿Cómo andás? ¿Bien? Buenas tardes, Germán. Es placer saludarte, como siempre. Mucha data de delfines que estuve estudiando. ¿Nadaste con delfines, vos? No sé nadar, Germán. No. O sea, nadé con bracitos, que no le veo que nadar. ¿Viste lo de bracitos para nadar? Claro, pero eso para niños, sí. Bueno, lo sigo usando. ¿Nunca aprendiste a nadar? ¿No te gustaría aprender? Nunca es tarde, como decimos siempre nosotros a la noche. Sí, a la noche. No sé andar en bicicleta, no sé nadar, los delfines, todo bien, chicos. Acá me dice Pablo, yo te agradezco mucho, Pablo, porque me dice, vamos a hacer un programa específicamente para eso y lo vamos a hacer nadar. Así que me encantó, me encantó la noche. Con bracitos, con bracitos. No, no sé nadar, no sé nadar. Ojalá un delfín, bueno, te hemos invitado hoy un delfín que... Pero no hacen así tampoco, no la pegan ustedes con los sonidos, te digo, es terrible. Bueno, vamos a arrancar. Yo les preguntaba si había nadado con delfines, porque hay muchos chicos, a mí no me pasó, pero hay muchos chicos que han tenido esa experiencia, ¿viste? Que los llevan a lugares turísticos donde pueden nadar con delfines y es una experiencia, parece fantástica. ¿Vos tampoco lo hiciste? Yo, yo sí, sí, sí. Ah, vos sí. Ella tenía ojitos de que había nadado con delfines. ¿Y por qué no lo contás? Bueno, porque le preguntaste a Cris, es un poco impresionante, porque la tropita se pone en tus pies y entonces te empujan y van haciendo así, entonces vos medio que también vas haciendo así, se ve, se nota. No, qué bien lo contó. Es un delfinario, sí, muy lindo. Lamento que estén igual encerrados, ¿no? Hablar con ustedes es casi lo mismo que hablar con niños, por eso vamos a empezar también a ver qué opinan los chicos con esta sección hermosa, verdades no tan pequeñas. Vamos a ver. Los delfines y los perros son como hermanos, tipo parientes, ¿no? Saben cómo estar en el agua y que no los coman y que no los maten, esas cosas. Algunos delfines se quedaron, tipo, con muy poca agua y fueron desarrollando otras cosas y se convirtieron en perros. Una vez nadé con uno y me llevó y sabía muy bien a dónde me tenía que llevar y sé que se orientan muy bien. Creo que es igual que los tiburones porque tienen cuatro partes del cerebro divididas. Creo que son inteligentes porque saben nadar y... Nadé con delfines y son muy lindos, son así, la piel es muy suave, todo. Dice papá y me echapoteó todo en la cara, me re divirtió. Me encanta siempre escuchar a los chicos, pero vieron que muchos tuvieron la posibilidad de tener contacto directo con los delfines. Y esta situación de la comunicación de los delfines, que tanto se ha estudiado y que todavía no se sabe a ciencia cierta cómo es y cuáles son los alcances de esa comunicación. El hecho también de hacer todas esas piruetas, de reconocerse en el espejo, un montón de experimentos que se han hecho a lo largo de los últimos años. Pero para empezar a conocer un poquito más, vamos a empezar a recibir a nuestros invitados. ¿Quién es el primero? El doctor Luis Caposo. Es doctor en ciencias biológicas, biólogo marino por la UBA y Universidad de Barcelona, investigador independiente del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, dirige el Laboratorio de Ecología, Comportamiento y Mamíferos Marinos del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Luis, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola. ¿Bien? Bien, muy bien. Parece que vino en moto, Luis, ¿eh? Bueno, es un... Motoquero, una onda rockera también. Ahí también. Eso es más que motoquero. Ahí está, rockero, totalmente. Bueno, me gustaría empezar, obviamente, por esta pregunta que tiene que ver con la inteligencia. ¿Son realmente inteligentes? Bueno, es una pregunta interesante. Primero deberíamos definir... ¿Qué es inteligencia? ¿Qué es inteligencia? Desde el punto de vista de lo que es la complejidad del sistema nervioso de estos animales hermosos, que cuando uno habla de los delfines, incluso los especialistas nos ponemos en el lugar de los chicos, ¿no? Son hermosos, son suaves y es muy sencillo poder pedir contribuciones para conservar a los delfines y quizá no para conservar algún gusano sin ojos que vive en el lodo. La estética también es importante. La estética tiene que ver, pero también tiene que ver la afinidad que tenemos con estas especies. Y está relacionado con la inteligencia y con el aprendizaje. El cerebro de los cetáceos, al grupo al que pertenecen los delfines, tiene una enorme cantidad de lo que se llaman circunvoluciones. Es decir, tiene una enorme superficie en lo que es su corteza cerebral. Traducido, tiene funciones complejas como las que podemos tener nosotros, pero en un mundo que es diferente. Nosotros vivimos... Después de ser humano es el cerebro más grande en proporción, ¿no?, con su cuerpo. Si consideras la superficie de lo que es la corteza cerebral, contando todos esos repliegues, incluso es más complejo que el humano. De todas formas, es interesante ver la capacidad de vivir en sociedad que tiene y las costumbres que tiene. Y lo que más preocupa a los que trabajamos vinculados al océano es el riesgo que corren todas estas especies a partir de, en general, actividades que desarrolla el hombre y que tienen consecuencias en el ambiente. ¿Da la sensación de que se comunican entre ellos? No es una sensación. Se comunican. Se comunican entre ellos. No solo se comunican entre ellos, sino que se establecen jerarquías en lo que sería el sistema social de estos animales. Hay numerosas especies. En el mar argentino tenemos alrededor de... Perdón, Luis, ahí estamos viendo lo que contábamos recién, ¿no?, la comparación de los cerebros, ¿verdad? Y estos pliegues que vos contabas recién. Obviamente, el de la izquierda es el de ser humano y el otro es el del delfín, ¿verdad? Sí, exactamente. Exactamente. Sin embargo, la forma que tienen de configurar esos pensamientos y esas decisiones, evidentemente es distinto a cómo lo hacemos nosotros. Vos pensá que viven en un ambiente que es en tres dimensiones. Nosotros vivimos en dos dimensiones. Ellos viven en el océano en tres dimensiones y además descienden de otros animales que en el pasado, hace más de 60 millones de años, vivían sobre la tierra. Es decir que se adaptaron muy bien a un medio en el que se desempeñan de manera totalmente independiente de sus antepasados. Ya que nacen en el océano, las crías se amamantan en el océano por un mecanismo especial, una adaptación que tienen en la boca y en las glándulas mamarias las madres. Y en relación a la comunicación, esta comunicación es impresionante. No solo en delfines, sino también en las ballenas, que pertenecen al mismo grupo que son los cetáceos. Y es muy interesante y preocupante señalar que debajo de los océanos, como consecuencia también de actividades humanas, como pueden ser la exploración para petróleo, el tráfico naviero y una serie de acciones que el hombre desarrolla en el océano, el sonido que hay en algunos lugares debajo del océano es infernal y altera y modifica y lastima a especies como los delfines y las ballenas. Incluso haciendo sangrado del oído interno, perdiendo la orientación y produciendo lo que nosotros vemos muchas veces como esos varamientos cuando aparecen muertos en la playa. Es decir, no es normal, no es natural. Se valen del sonido y la orientación se les deteriora, no se pueden ubicar. Exacto, y sobre todo porque tienen un sistema de orientación que se denomina biosonar, utilizan ultrasonido y es en lo que se basa la manera de ubicarse también de otras especies como pueden ser los murciélagos. Y es en lo que se basa la tecnología para lo que fue el desarrollo de los radares, por ejemplo. Así que imagínate, en un lugar en donde pudiéramos mantener una conversación, vos y yo, al lado del obelisco, en un horario pico, un día viernes, previo a un fin de semana largo, en donde no podés escucharte, ni concentrarte, ni saber lo que ocurre. Y además, en el caso de nuestro oído, por encima de 90 decibeles, lastima. Debajo del océano, la amplitud y la frecuencia que pueden oír estos animales es diferente y el daño que les produce es mucho más grande. Ya lo hemos visto en otro momento, pero vale la pena repasarlo, que hablamos de cetáceos, las ballenas, los delfines, que no tienen bráqueas sino pulmones. Ellos salen a la superficie a respirar, al igual que lo hacemos nosotros, obviamente. Recién hablabas de esta orientación que tienen a partir del sonido, hablabas de los radares y del sonar. Y a propósito de eso, tenemos un tape para hablarlo y para verlo, y tiene que ver con los submarinos. Adelante. El sonar es una técnica que usa la propagación del sonido abajo del agua, muy útil sobre todo para la comunicación desde submarinos. Funciona de manera similar al radar, pero en lugar de emitir ondas electromagnéticas, utiliza impulsos sonoros. A este sistema se lo llama localización acústica. Así como los delfines usan el sonido para detectar objetos desde hace miles de años, se cree que el uso por parte de humanos se registró por primera vez en 1490. En esa ocasión fue Leonardo da Vinci de quien se dice que usaba un tubo sumergido en el agua para detectar barcos, poniendo un oído en su extremo. En el siglo XIX se usaron campanas subacuáticas que complementaban a los faros para dar aviso a los marineros de ciertos peligros. Sin embargo, el uso del sonido para la ecolocalización submarina encontró un gran impulso después del hundimiento del Titanic en 1912. Durante la Primera Guerra Mundial se hicieron más investigaciones sobre el uso del sonido, sobre todo por la necesidad de detectar submarinos. Fue en la Segunda Guerra Mundial que el sistema se expandió y empezó a usarse a mayor escala. Le decía recién a Luis que me dio el pie justo con el sonido para hablar de esto de los submarinos y el sonar, pero también hablaste vos de delfines y de murciélagos. Y a propósito, murciélagos me remite directamente a la selección argentina de no videntes. En un ratito vamos a tener a uno de los participantes y ganador de infinidad de medallas que tienen que ver justamente con la selección argentina de no videntes. Y vamos a hacer un experimento también con ellos, así que en un ratito no se lo pierdan. Pero bueno, estábamos charlando de los delfines. Sé que tenés data importante con respecto a lo que hacen los delfines que nos llama mucho la atención. Sí, estuve buscando, obviamente Luis va a poder andar mejor, pero busqué por qué los delfines siempre, viste, que los vemos en estas imágenes, salen a la superficie, ese saltito, esa pirueta, y hay muchos motivos por los cuales hacen eso. Un motivo fundamental es que ahorran energía al estar en el aire, que es obviamente menos denso que el agua, están ahorrando energía, entonces se pueden trasladar de esa manera. Otra también, otra cosa que notaron, que tiene mucho que ver con esto, es que saltan más o hacen más piruetas en la época de apareamiento, lo cual podría indicar que es una señal de cortejo frente a las chicas, como mirá delfincita, mirá como salta, y salta, viste, como, eso está buenísimo. Es así, sí, ¿tiene que ver con una cosa de cortejo, el salto del delfín? No solo de cortejo, y no solo tiene que ver con esto que decís vos, de la diferencia de densidad entre el aire y el agua, porque estos animales están perfectamente adaptados para desplazarse en el agua con un gasto de energía mínimo. Pensá que son mamíferos, igual que nosotros, igual que los monos, igual que los camellos, y los mamíferos, entre sus características, es que estamos recubiertos de pelo. Estos animales pierden el pelo, solamente está presente al momento... Pero no las mañas. Pero no las mañas, solamente está presente el pelo al momento del nacimiento, es decir, durante el desarrollo, y se reduce a unos pocos bigotes en el labio superior, que a los pocos meses de nacer la cría se pierden. Al tener una piel lisa y una forma que se denomina hidrodinámica, el rozamiento con el agua es mínimo. Respecto a los saltos, más que ver con la diferencia de densidad, yo te podría decir que es para comunicación, puede ser para cortejo, puede ser para ubicar al resto de la manada. Son mamíferos y algunas especies viajan en grandes grupos que a veces superan mil ejemplares. Hay especies que van de a pares o de a pocos ejemplares, pero otras son grupos muy numerosos, y se comunican y van viendo para qué lugar ir. Pero hay otra razón que es la que a mí más me gusta. Y saltan porque les gusta jugar. Y juegan porque son animales que tienen un grado de desarrollo muy interesante en lo que tiene que ver con la estructura de sus sociedades. Entonces, respecto a de por qué saltan, saltan porque es divertido. De la misma manera que nosotros para pasarla bien un fin de semana podemos hacer... Bailamos, ponele. Bailamos o hacemos algún corte o saltas o lo que quieras. Luis, sí, uno los ve y por ahí hacen piruetas en lugares donde están encerrados, por ejemplo, bueno, un acuario. ¿Su inteligencia tiene que ver con la capacidad de distramiento? O sea, ¿es más fácil adiestrar a un delfín que a otro animal? No, lo que hacen en... A ver, estos animales, ningún animal debería estar confinado en una jaula o en una piscina, por más que tenga un gran tamaño. Pero todo lo que nosotros vemos que el entrenador enseña a un animal como puede ser un delfín no es que aprende una rutina nueva. Son todos comportamientos que se dan en forma natural entre los individuos de la misma especie y que tienen que ver con la comunicación, con el juego, con la forma en la que se relacionan. Lo que hace el entrenador es establecer un entrenamiento condicionado en donde si hace determinada pirueta o comportamiento, recibe un premio. Si no lo hace, recibe un castigo. Estos animales son animales que deben estar en libertad. Sobre todo en el siglo XXI en donde hay turismo de aventura, documentales, hay tecnología que permite ver a un televidente cómo es la inmersión de un delfín y la captura de otras presas. Nosotros los podemos seguir por satélite, podemos filmar qué es lo que hacen debajo del agua. Bueno, atrás tuyo estamos viendo un parto, por ejemplo. Quiero decir, por eso, no hay razón para que estos animales estén en cautiverio. Pero entonces te doy vuelta la pregunta y te digo, ¿hay algún estudio que por ejemplo pone un tablero abajo del agua donde el delfín puede ir con su nariz y decir, bueno, si toco esto es para que me rasguen la panza, si toco esto es para...? Sí, bueno, es... Digamos, el aprendizaje de eso, ¿es más fácil que otro animal? Es más fácil en algunas especies de mamíferos que tienen una capacidad cognitiva de adquirir conocimiento que les permite desarrollar estas habilidades. Otro ejemplo, además de los delfines, te lo puedo dar en los primates, sobre todo en los antropomorfos que son de forma parecida a nosotros, el chimpancé, el gorila, el orangután. Son organismos que tienen sistemas sociales, que tienen una capacidad de desarrollo de comprender vocablos, pero el significado del vocablo siempre está asociado a un premio o a un castigo. Si bien existe un sistema de comunicación entre ellos, la comunicación existe también entre los calamares. Cambian de color de acuerdo a lo que ocurre en el ambiente, no solo para camuflaje, sino también para comunicarse. Durante el cortejo, en especies de invertebrados, como puede ser un calamar, hay una fiesta de cambios de colores, mediante la cual el macho le indica a las hembras que está dispuesto a fecundar los huevos. Es decir, que hay una serie de adaptaciones que tienen que ver con la comunicación. La comunicación para establecer jerarquías sociales, para establecer grupos, para reproducir o, como en el caso de los saltos, para pasarla bien. Muy interesante lo que nos cuenta Luis, por supuesto. Y quiero agregar a esto, en el marco de las charlas TED, que se hacen habitualmente con diferentes temas, vamos a ver a un biofísico, Marcelo Mañasco, que habla particularmente de la comunicación, la inteligencia y del entrenamiento. Un poco lo que estábamos charlando recién con Luis. De una manera que, la verdad que me llamó la atención. Lo quiero compartir. Miren. Hace 40 años, una colega descubrió que podía enseñarle a los delfines el concepto de creatividad. Usaba una orden, innová, y solo les premiaba cuando hacían una pileta que nunca antes habían hecho. Bueno, en todos los acuarios del mundo, también, se entrenan a los delfines para hacer cosas sincrónicas, diciéndoles que las hagan en tándem. Por ejemplo, hagan un salto en tándem, es algo que ustedes ven en todos los shows de delfines, donde los delfines saltan en sincronía. Hace 20 años, a otro colega, Lou Herman, se le ocurrió poner estas dos ideas juntas. Y entonces, les dijo a sus dos delfines, innovar en tándem. ¿Y saben qué hicieron? Los dos delfines hicieron idéntica pirueta novedosa en perfecta sincronía. ¿Cómo? ¿Cómo es que hacen esto? ¿Se comunican verbalmente y acuerdan un plan? ¿O por el otro lado, se comunican no verbalmente? Y como en un tango, uno lidera la improvisación y el otro lo sigue. ¿Por qué? Hasta el día de hoy no lo sabemos. Y nuestro grupo está, entre otras cosas, investigando precisamente esta pregunta. Déjenme contarles un ejemplo. Estábamos en Belice y yo no me los quise perder. Entonces agarré una GoPro y me tiré al agua con ellos. Y entonces me encuentro con que hay dos delfines adolescentes en particular, que hacen varias veces lo mismo. Vienen, me miran, me miran con los ojos y con su sonar, y luego se dan vuelta y empiezan a charlar animadamente. ¿Los escuchan? Vienen, me miran y se van y se van charlando. Y tuve la más vívida impresión de que se me estaban matando de la risa. Después de décadas y décadas de esfuerzo, todavía no hemos logrado descifrar su habla. ¿Qué vamos a encontrar cuando lo hagamos? Bueno, yo no lo sé y como científico no puedo prejuzgar el final de mi investigación. Tengo que tener la mente abierta. Es perfectamente posible que los delfines solo hablen de sexo, pescado y rock and roll. Y aún de ser así... Aún de ser así nos habrá valido la pena hacer todo este esfuerzo. Bueno, esto que además lo cuento de una manera muy simpática. ¿Cuánto de esto existe? Él decía, me sumergí y tenía la sensación de que se me estaban matando de la risa. Que se comunican, que se hablan, ese sonido que ellos hacen. Obviamente todavía no se puede descifrar bien qué es, pero sí que se están comunicando. No, no, seguro que hay comunicación. Y es muy interesante lo que dice el colega. Porque la sensación de que se mataban de risa puede ser que sea más que una sensación. Una vez que nos sumergimos, el hombre en el océano, debajo del agua, es la criatura más ridícula que puede haber. Porque necesitamos una serie de anexos para poder estar presenciando eso. Así que posiblemente se mataran de risa. Por eso no se quiere meter Cristian, que no se lo meten a la risa. Más aún, dice todavía. Lo interesante que causó gracia es que a lo mejor hablaban de sexo, pescado y rock and roll. Ahora vos fijate que esos tres conceptos tienen que ver con el apareamiento y la continuidad de la especie y de los grupos familiares tiene que ver con la alimentación. Es decir, buscar un hábitat en donde tengan el recurso necesario para mantenerse, estar fuertes en el caso de las hembras para amamantar a sus crías o estar como grupo, como manada, como grupo social en un lugar en donde hay que comer. Y el rock and roll tiene que ver con lo que te decía vos. Es decir, un lugar en donde puedan distraerse, pasarla bien, no correr peligro, no sufrir disturbios para su ultrasonido, contaminación en las aguas, ausencia de espacio por tráfico naviero o por prospección de recursos que son necesarias para el hombre. Pero los que estamos trabajando en función del océano, tratamos de usar la ciencia y la tecnología para poder conservar estas especies y toda la biodiversidad del océano, logrando que con esa tecnología se pueda maximizar la obtención de recursos que el hombre necesita sin dañar el ambiente. O sea que la idea de que hablaban de sexo, pescado y rock and roll me encanta y a partir de hoy la tomo... La vas a usar, colega. La vas a usar, muy bien. Una pregunta con respecto a esto. Ay, curiosa. No sé por dónde va. Que el delfín es el único animal junto al hombre que tiene el sexo no solamente para la reproducción sino por placer. ¿Es real esto? Sí, mira, esto de que tienen sexo y que tienen comportamiento sexual y contacto sexual tiene que ver con el tipo de sociedades que tienen algunas especies de delfines, no todas. Y no es la única especie. Hay otras especies, viene a mi mente una especie de primate que se denomina bonobo, que es parecido al chimpancé, pero a diferencia del chimpancé son solamente vegetarianos y mantienen sus relaciones jerárquicas y de cohesión social a través de comportamientos sexuales. Es decir, son monos que hacen el amor y no la guerra. Mientras que el chimpancé sería una especie de primate antropomorfo, parecido a nosotros, que tiene características agresivas, comete infanticidio, captura a otros ejemplares, se come ejemplares de la misma especie y demás. Es decir que en el caso de los delfines, el hecho del juego sexual tiene que ver con esto. Y también con la latitud de nuestro planeta en donde habita esa especie. Hay especies que son cosmopolitas y hay otras que están circunscritas a lugares más difíciles desde el punto de vista ambiental, como es a medida que nos acercamos a los polos. Cuanto más cerca de los polos estás, las especies tienen una ventana para dedicarse al sexo que es más chiquitita, que tiene que ver con la primavera y el verano. En invierno y otoño generalmente migran hacia lugares en donde hay alimento. Pero sí, contestando a tu pregunta, a los delfines les gusta el sexo, igual que a los bonobos y a los humanos. Luis, ¿qué es cierto en que en el lenguaje que ellos tienen le ponen nombre a las crías, digamos, hay como se sabe exactamente, digamos, que esto es así? Mirá, hay estudios realizados en delfines, como comentaba el colega en la charla TED, y hay estudios maravillosos en una especie de ballena que se llaman ballenas cantoras o ballenas jorobadas, en donde los científicos establecieron que esta especie tiene dialectos que pueden diferenciarse por zona del planeta. Como si nosotros dijésemos, bueno, yo reconozco el acento de un cordobés, reconozco el acento de un catamarqueño o reconozco el acento de un porteño. Y eso lo podemos extrapolar a distintos lugares del planeta de habla hispana. Yo puedo darme cuenta si alguien habla y es español o si es de América del Sur. De la misma forma, estos animales también. Y además, esto lo llevan a un rango más pequeño y hay canciones de cuna, para decirlo de alguna manera, que la madre le enseña a su cría y esa cría responde frente a ese canto y luego se lo enseña a la siguiente generación. Es decir que existe un lenguaje que es interpretado por los individuos de la misma especie, de ballena cantora o de delfín. Así que sí, podemos decir que hay un lenguaje. Estoy viendo atrás cómo en un experimento le ponen espejos a los delfines y cómo da la sensación de que ellos se reconocen en ese reflejo. Y ese es uno de los elementos que utilizan muchos científicos para decir, bueno, evidentemente que acá hay una inteligencia. Él está reconociendo que es él mismo y es su reflejo. ¿Es así? Hay, de nuevo te digo, hay especies de mamíferos que pueden reconocerse. Los primates también se reconocen frente a un espejo. Y los humanos también nos reconocemos frente a un espejo. Pero hay circunstancias en donde uno se aleja del espejo y cambia su fisonomía y le cuesta reconocerse. En estos ejemplares, en esta especie, mejor dicho, o en estas especies de cetáceos en los delfines, hay un reconocimiento de la imagen propia y hay un reconocimiento individual. Es decir, que pueden diferenciarse entre los distintos individuos de una manada. Y esto que decías vos, hace un par de años se publicó un trabajo en donde los delfines se llaman por su nombre. Al principio del programa, algunos de ustedes trataban de hablar en delfínido. Sí, Cristian lo hacía bárbaro. Ahí va. Excelente. Y los clics que emiten sirven para identificar por nombre a otro ejemplar del mismo grupo. Por lo tanto, hay un reconocimiento del otro y hay un reconocimiento de sí mismos. Entonces, son una serie de comportamientos complejos que hacen que nosotros debamos respetar a estos animales y a toda la biodiversidad que nos acompaña en el planeta. A tal punto que hace un par de años, en el norte, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia reconoció que los cetáceos y los primates también son sujetos de derecho. Sí. De la misma manera que nosotros estamos amparados por la ley. Esto yo me animaría a tener que extrapolarlo a todos los organismos de los cuales nos servimos para sobrevivir y sobre todo a aquellos que no nos sirven por ahora pero que no tomamos cuidado y a lo mejor con una acción ambiciosa y de obtener beneficio rápido terminamos perjudicando. Hace poco Stephen Hopkins dijo que en breve vamos a necesitar otro planeta Tierra y cuando lo dice un científico del prestigio mundial de Hopkins todo el mundo toma atención. Pero hace ya 15 o 20 años atrás un ecólogo, Margalef, dijo que en aquel entonces al ritmo de consumo que tenían los humanos de los países desarrollados íbamos a necesitar entonces dos planetas y medio como el nuestro para satisfacer a todos a un nivel de consumo de alguien de un país rico y desarrollado. Entonces es muy importante tomar conciencia que si bien nuestra especie utiliza recursos naturales hay otras especies que también conviven con nosotros y los necesitan. Es un problema complejo pero no quería dejar de mencionarlo. Perfecto. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Es muy interesante lo que nos cuenta Luis. Yo les decía que íbamos a sumar a un jugador de fútbol no vidente para ver su experiencia y para relacionarlo de alguna manera porque se vale mucho del sonido también para saber dónde está la pelota y para poder jugar. Antes les cuento, mandanos tu porqué a porqué.mandarinatv.com y las redes sociales nuestras, twitter, instagram arroba porqué-tv, facebook, todo tiene un porqué. Hacemos una pausa breve, cortita y ya seguimos con este tema y algunas otras aristas. ¡Gracias!